quiero hacer un llamado nada más para aquellos coleccionistas y todo esto está excelente que busquen que busquen sus supers todo esto es bien válido pero ya esto ya se sale un poquito de la raya sean un poquito más conscientes ahorita les voy a enseñar las cajas que nos encontramos allá vengan para acá pues ahí aparentemente son como cinco cajas y está bien no hay problema que si llegaste tú primero y ya las encontraste está perfecto esto no es correcto o sea abran las mejor por abajo ahora las mejor por abajo de esa manera no le arruinan el trabajo a los que acomodan estas son puras marranadas por favor no lo hagan yo acabo de abrir una que no abrieron por abajo esta es la manera correcta si van a abrir una caja para no darle trabajo a las personas cierran la voltean y la vuelven a abrir por abajo por favor sean un poquito más conscientes es un hobby por eso muchas tiendas dejan de ordenar porque cada todo el tiempo dicen que les están robando o se las abren o les dejan un tiradero vamos a intentar evitar esto para que nos puedan traer más carritos otro vídeo por favor por favor porque más quieran no hagan esto por favor scalpers acumuladores como se les llama revendedores por favor denle quebrada a los demás se vale que agarren sus carritos se vale que agarren quizás dos de cada uno si no hay de otra pero por favor dejen que los demás agarren su propia copia les voy a enseñar a lo que hicieron acá no me gustó para nada este este chistecito ahí vamos al departamento de artículos de pesca de campamento esto no fue una obra de un trabajador esto no fue hecho por ningún trabajador creo que esto es un plan con maña pero sabes como batallamos nosotros para conseguirlo y lo caliente es que está este producto y para que vengan es abrirlo de este lado y esconderlo chéquense nada más dónde lo vinieron a poner yo yo estoy 100% convencido que esto no es una coincidencia o un error de trabajadores estamos en el área de campamento nada que ver con mira mira lo que estamos hablando cómo llegan estos carritos acá atrás nadie sabe pero please 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 no hagan esto porque muchos andamos buscando aunque sean los que quedan aunque sean los este los más feitos por ejemplo este vio me duele todavía aguanta el focus hay muy buenos carritos que solamente ustedes que lo pusieron aquí saben dónde están y los demás pues ni modo a buscar otro lado bueno pues aquí vamos a dejar el vídeo vamos a hacer un vídeo bien cortito nada más mil gracias por sus suscripciones de veras nos ayuda muchísimo nos vemos para la próxima si later hasta luego no